Yolanda, muy buena recomendación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Hoy es Santa Agueda y en muchos municipios del territorio se celebra esta festividad. En Alcañiz, misas, sorteos, regalos, concursos, sidra y las tradicionales tetas de Santa Agueda. Santa Agueda también llega a Torrebelilla. Este año proclamará a la alcaldesa a Juanita Coma. La jornada finalizará por la noche con el tradicional baile. Este fin de semana también es carnaval. En la Puebla de Ijar hacen concurso y desfile de disfraces para los más pequeños y adultos. En Alcañiz, los más pequeños también celebran el carnaval. Además, después tendrán chocolate con pan. Y en Valderobres, además de disfrazarse la tradicional chocolatada y pasacalles, también disco móvil por la noche. Chiprana continúa sus fiestas patronales en Honor a San Blas y en Cartelera, en Caspe, Joy y Alvin y las ardillas sobre ruedas y en Maella, La Sinceridad. Pasen muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices. Brasería Los Alamos ha preparado un menú para San Valentín que enamora. Llama al 627 94 66 72 o en el 978 87 13 69. ¡Gracias por ver el video!